Tu pingüino se fue, se voló, te dejó una tarjeta Te culpaste de no atender en tu estado normal Y te han visto llegar arrastrado en la arena Tu pingüino y sus penas no han de volver jamás Eso de andar por ahí dando vueltas sin rumbo Mientras yo me derrumbo el pingüino se va Y lo han visto vagar como un loco en la playa El pingüino está a rayas cuando abre humedad Brindo por vos, pajarraco volante Y siguiendo adelante, a camino hacia el sol Yo te he visto volar desafiando al destino Mi pequeño pingüino tiene pena de amor Nunca pensé que por mí rompería el hechizo Y no sé cómo hizo que hasta cambió de color Mis disculpas por no comprender tu camino Mi pequeño pingüino para siempre adiós A mí olvidaba, te deseo buena suerte Pues desafiando a la muerte Pues desafiando a la muerte Y vagando se va Nos veremos quizá Por los brujos del cielo Mi pingüino seré No te olvidaré No te olvidaré Jamás Chau No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Sincronización Andrea Oroz 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 No hay necesidad Solo el que sabe llega al cuerpo El que no vuelve para atrás Y cuando despierte Se va Esas fieras están muy rojas Estoy esperando Y tú vienes y te enojas Te estoy explicando Por qué las fieras son rojas Tú vienes acá Yo voy para allá Tú te vuelves a ir Yo vengo de vuelta En la uva ¿Te compraste el paletín? Una milleta, vamos Agotada ¿En qué jaula te pusiste? ¿En la de varotes con la uva? Es así como usted me dice, doctor Hoy es viernes Bruto viernes Y parece que tiembla la tierra Yo me voy a pasear a la luna Doctor Permítame volver Quisiera saber Su tragedia personal Su tragedia personal Su personal computer No quiero Que me pinche en la frente Con esa aguja Prefiero Que se pinche usted De un dedo Por favor Señor Doctor Viento del cerro Que me desbola Que me deshoja El traje Viento que arranca Todas mis hojas Se las lleva De viaje Viento del cerro Que me desbola Que me deshoja Se las lleva El traje Viento del cerro Que me desbola Que me deshoja El traje Viento que arranca Todas mis hojas Se las lleva De viaje Viento del cerro El cerro que me desbola, no me lleves el traje, viento que arranca todas mis hojas, se las lleva de viaje. Saquemos del pozo un balde de agua limpia, potable, fresca. Pongámosla en una copa limpia, clara, como el agua fresca, potémosla, 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 potémosla limpia, yo poto, tú potas, él pota, y todos potaremos. El agua clara. Pongámosla en una copa limpia, potémosla, 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 potémosla. Pongámosla en una copa. Pongámosla en una copa limpia, potémosla, 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 potémosla. Pongámosla en una copa limpia, potémosla, 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 potémosla. Pongámosla en una copa limpia, potémosla, potémosla, potémosla. Pongámosla en una copa limpia, potémosla, 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 potémosla. Pongámosla en una copa limpia, potémosla. Pongámosla en una copa limpia, potémosla, potémosla, 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 potémosla. Conocen a Tarzán, Tarzán del campo, Tarzán, el hombre vaca. Esta es la canción de Tarzán, el hombre vaca, mitad hombre y mitad carpincho, Tarzán, desde la selva al campo. ¡Ahí viene Tarzán, ahí viene Tarzán, viene y nos va a reventar. ¡Ahí viene Tarzán, el hombre nuclear, mitad hombre y mitad vaca! En las noches de luna llena, Tarzán aúlla a la luna. Si la noche está clara, a las estrellas aúlla. Y si está nublado, a las nubes igual se pasa aullando todo el día. ¡Le encanta aullar! ¡Auah, auah! ¡Auah, auah, señor! ¡Auah, auah! Yo ser Tarzán, hombre vaca, gando. Yo ser Bond, James Bond. Yo ser Sanz, Tarzán. Y tú, James. ¡Water, James! Y tú, ¿quién ser? Einstein. ¿Einstein? ¡Frank Einstein! ¡Ahí viene Tarzán! ¡Ahí viene Tarzán! ¡Ahí viene Tarzán! ¡Viene y nos va a reventar! Ahí viene Tarzán, el hombre nuclear, mitad hombre y mitad vaca, 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 va caminando. Es la primera vez, la última quizás, que trato de dormirme en una silla, porque mi cama está cubierta de marrón, tapada de alquitrán y de mugre. No sé dónde quedó la sábana que yo lavé ayer de mañana, en el dormitorio está lleno de ranas y el techo parece que se viene abajo. Y por las paredes caen las cucarachas y el agua se cuela en todos lados. Voy a intentar abrir la ventana, saltar para afuera y escaparme. Quizás en un rincón, por las calles de la ciudad, podré dormir la siesta, si yo pudiera ser algún pequeño caracol desenfadado. Me metiría a dormir adentro de mi acapa de azón dorando, si yo pudiera ser una sardina en lata de conservas. Yo no me preocuparía de nadar, porque dormiría la siesta. Ya decían los niños, ajá, veis nada, y decían... Chau, chau, chau. Sincronización Andrea Oroz 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 Soy Sincronización Andrea Oroz 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 Quiero ver comer jamón a ese señor que está enfrente del televisor Porque se vive todo el día si no sabe qué hacer Si hay apagón se va, se apaga todo y se va a dormir Porque no tiene que ver Y se aburre Y entonces yo, como buena cucaracha, salgo de mi escondite secreto